Música Eres la perla de valor, eres la rosa de salón, eres mi salvador. Eres la roca de poder, el valantial para mi ser, contigo venceré. Cristo mi Señor, digno eres tú. Cristo mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo mi Señor, digno eres tú. Cristo mi Señor, digno eres tú. Cristo mi Señor, digno eres tú. Amén. 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 Le darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús subida dio. Seguiremos tú me guíes, donde quiera fiel te serviré. Hazme tu siervo humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón, hazme tu siervo. Quiero escucharte y obedecerte, Señor. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan, entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu regalía muy bien que Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu regalía muy bien que Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios ve. Dios ve. Dios ve. Dios ve. Tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que morece en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, oh lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy y cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Si jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. ¡Gracias! ¡Gracias! Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo. Ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno. Ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay. Ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay, ni uno hay, ni uno hay. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay. O pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. O pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Y como Jesús no hay otro amigo, yo no hay, yo no hay. Y como Jesús no hay otro amigo, yo no hay. Y como Jesús no hay otro amigo, yo no hay. Y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don. Cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación. Y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don. Cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nivio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación. Y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don. Cual el mundo no ha de dar. Cual el mundo no ha de dar. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estar. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Padre amado, te agradezco por tus placer. iantes llanes, grandes sueños. Tienes para mí. Tú me guías por las Garlic of this life. A Tollado, nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las cenas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte, nunca fallarás. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte, nunca fallarás. Un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante. Mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado. Y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas. Que ninguno ha visto en este mundo jamás. De belleza que no puede ser comparado. Pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse. Fue el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos. Es aquel encuentro para los redimidos. Pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Por nuestro Señor unidos en verdad. Lo adoramos con fervor. Nos todo a vivir unidos por la fe. Siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir. Que nadie falte allá. Que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos, mi hermano, al hogar. Amén. 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 Soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré, de libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue, reposa débil corazón, a tus contiendas voy a fin, tendrás más noble posesión, y parte en su peor festín, soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, Si por mi causa, el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, Perdón, te ruego, mi Señor y Dios, Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil, Preserva siempre mi alma en tu rebaño, Perdón, te ruego, mi Señor y Dios, Si vana y fútil mi palabra ha sido, Si al que sufría en su dolor dejé, Si egoísta fui en mis motivos, Perdón, te ruego, mi Señor y Dios, Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, Y líbrame de tentación sutil, Preserva siempre mi alma en tu rebaño, Perdón, te ruego, mi Señor y Dios, Perdón, te ruego, mi Señor y Dios, Gritancha tu fe, y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hasta el Calvario, a la cruz donde sufrí, ¿qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque vienes que demoro, y sientas que me atraso, un día prometí volver, y pronto lo cumpliré. Aunque vienes que demoro, y sientas que me atraso, yo no me olvide de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir? Si en la historia de este mundo, rojas huellas se ha dejé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque vienes que demoro, y sientas que me atraso, un día prometí volver, y pronto lo cumpliré. Aunque vienes que demoro, y sientas que me atraso, yo no me olvide de ti. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Baja el sol tras las montañas Y la tarde ya llegó Calma, quieta, cae la noche Otro día terminó Ya se fue con sus problemas Viene otro anochecer Más cercano está el día Cuando a Cristo he de ver Más cerca estoy, más cerca estoy De mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén O donde pronto iré Donde el gozo es eterno Muy cansado el peregrino Del fin del día llegar Porque del trabajo ardo Otra vez va a descansar Toda la vida en este mundo Que me toca afrontar Y las sombras de la noche Sé que pronto he de probar Más cerca estoy, más cerca estoy De mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén Más cerca del Edén O donde pronto iré Donde el gozo es eternal Otro día en el viaje A mi hogar, mi hogar celestial Ya más cerca está el río Claro como el cristal Ya el cielo se aclara Puedo ver su áurea luz Puedo ver su áurea luz Cada día más me acerco A la patria de Jesús Más cerca estoy, más cerca estoy De mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén O donde pronto iré Donde el gozo es eternal Gran gozo hay en mi alma hoy Jesús conmigo está Contento con su amor estoy Su dulce paz me da Brilla el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su faz sonriente al contemplar Cuanto gozo siento en mi alma En mi alma y melodía soy Canciones a mi Rey Feliz y libre en Cristo soy Y salvo por la fe Brilla el sol de Cristo en mi alma Brilla el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su faz sonriente al contemplar Cuanto gozo siento en mí Paz plena tengo en mi alma Paz plena tengo en mi alma hoy Pues Cristo me salvó Mis hierros rotos quedan ya Jesús me libertó Brilla el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Cada día voy feliz así Su faz sonriente al contemplar Cuanto gozo siento en mí En mi alma hoy reina gratitud Y lo ores a Jesús En su presencia y virtud En su presencia y virtud Hay gozo en su luz Brilla el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su faz sonriente al contemplar Cuanto gozo siento en mí Suena en dulces signos Bracos al Señor Y oiganse en concierto universal Y desde el alto cielo Barca el Salvador Para beneficio del mortal Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria así cantemos a una voz Y el cantar de gloria Y el cantar de gloria Gloria así suena en Belén Sea nuestro cantico también Montes y collados Bruyan leche y miel Y abundancia esparza en mi sol Y el cantar de gloria Gózense los pueblos Gózense Israel Gózense Israel Que a la tierra Viene ya la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria así cantemos a una voz Y el cantar de gloria Padecioso en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria será nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Si cantemos a una voz, el cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también. Amén. 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 Como el siervo clama por las aguas Mi alma anela Dios Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Cristo tú eres mi amigo y mi hermano Aunque eres rey también Yo te amo por sobre todo y te alabo mi Señor Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Más que al oro te anhelo A ti pues solo tú me podrás saciar Solo tú eres mi alegría La razón de mi existir Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Hijo de Dios, eterno Rey Desde su trono descendió Para pisar un suelo vi Y cual cordero perecer Oh Salvador, mi Salvador Cordero santo de mi Dios Quien me lavó de mi maldad Es el Cordero mi Señor En una cruz clavado fue Por una turba infame cruel Sacrificaron sin piedad A mi Jesús, cordero fiel A mi Jesús, cordero fiel Oh Salvador, mi Salvador Cordero santo de mi Dios Quien me lavó de mi maldad Es el Cordero mi Señor Yo mi Jesús, soy pecador Yo mi Jesús, soy pecador Pero tu gracia me salvó De hoy en más te seguiré Soy tu Cordero mi Señor Soy tu Cordero mi Señor Oh Salvador, mi Salvador Cordero santo de mi Dios Quien me lavó de mi maldad Es el Cordero mi Señor Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras lucharé Mientras luche aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Todas las promesas, fieles las promesas Todas las promesas que el Señor ha dado Todas las promesas, fieles las promesas Que en ellas yo por siempre confiaré Todas sus promesas para el hombre fiel Que el Señor por su palabra cumplirá Y confiado sé que para siempre en él Dulce paz mi vida gozará Cieres las promesas, fieles las promesas Todas las promesas, fieles las promesas Todas las promesas que el Señor ha dado Todas las promesas, fieles las promesas Fieles las promesas, fieles las promesas En ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor será Voz y fuerza en nuestra vida que reinar Él es el ladrón, Él nos sostendrá Y triunfar podremos obredar Cieres las promesas, fieles las promesas Todas las promesas que el Señor ha dado Cieres las promesas, fieles las promesas Y en ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas, fieles las promesas 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 Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen sólo de tu amor. Que mis bienes ocultar, no los pueda a ti, Señor. Señor, lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Y mi mente y su poder pueda emplearnos en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. En Cristo, al amigo y amante salvador, contaremos cuánto ha hecho Él por mí. Hay aún no me he perdido en digno pecador, rescató y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien, sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi Padre, en mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria a besarnos sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos bendecidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Con los santos bendecidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal. No hay otro marantial, sino de Jesús la sangre, fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal. No hay otro manantial, sino de Jesús la sangre. Cantaré. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Cantaré. 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 ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tienen Seguro asilo en Él Si aún las aves tienen Seguro asilo en Él Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Nunca te desalientes Oigo al Señor decir Y en su palabra fiador Hago al dolor huir A Cristo paso a paso Yo sigo sin cesar Y todas sus bondades Me da sin limitar Y todas sus bondades Me da sin limitar Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Siempre que soy tentado O que en la sombra estoy Más cerca del camino Y protegido voy Si en mí la fe desmaya Y caigo en la ansiedad Tan solo Él me levanta Me da seguridad Tan solo Él me levanta Me da seguridad Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Si Él cuida de las aves Salvador a ti me rindo Obedezco solo a ti Niñador mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis plantesas, mis pecados Todo rindo a ti Se confesas tu delito Y con grito corazón Oye Cristo mi pregaria Quiero en ti tener perdón Yo me rindo a ti 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 Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Ama sus bienes te enedoró, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si bien en pruebas ocro el dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Jamás podrá alguien separarnos. De Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción. Ni aun este mundo y sus honores, su pompa gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron, ya se humillaron al Señor. Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pez que lo llevaron a dar saludo y a bendecir. Horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror! ¡Qué horror que por mi vil pecado en Salvador así sufrió! ¡Qué horror que por mis culpas pasó todo y por las que Él les recibió! Ingrados hemos alejarnos de aquel que tanto nos amó. Y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida. Él es mi vida. Él es mi luz. Mi gran amigo. Él es mi amor. Mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor. Mi Dios y mi Señor. Es todo para mí. Él conoce. Él escucha. Y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos. Sabe cómo sí por qué es. Él me guía cada paso. Me da siempre lo mejor. Me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo. Me consuela con su amor. Él es mi vida. Él es mi vida. Él es mi luz. Mi gran amigo. Mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor. Es todo para mí. Él es mi vida. Él es mi vida. Él va algo por Él. Él es mi vida. Él es mi lugar. Él es mi vida. Él es mi vida. Él big-sullulam. Él es tu honor. Él es mi vida. Mi muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él. Mi protector, mi guía fiel, me llevará al hogar. Amén. 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 Lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Te libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Jamás hallará su promesa, confías de tu petición. Al mundo perdido anuncia, las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, don Murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo, el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, Y yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel, a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el cielo de mi alma, una dulce quietud. Se difunde, en sus triunfos mi gloria será. Una calma infinita, que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, 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 cuando sepas, la que tal es lobo de temlar. Le ruego que inúmen por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Que persona yo tengo en la paz que me dio, en el fondo donde mi alma está. Tan seguro que nadie grita lo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, 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 cuando sepas, la que tal es lobo de temlar. Le ruego que inúmen por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Y esta paz y descanso tan solo en Jesús. La paz y descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, 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 cuando sepas, la que tal es lobo de temlar. Le ruego que inúmen por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. Alma triste que en duro conflito tienes, sola y débil cruz en la alcedil. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre eres. Y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas, la que tal es lobo de temlar. Le ruego que inúmen por siempre mi ser, sus sombras de amor celestial. La paz y descanso tan solo en Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 ya viene y su rostro pronto verás nunca te rindas Cristo ya viene nos llevará a su casa voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús no tengo miedo no tengo dudas pues Jesús dormido está cuando débil estoy en su mano me da juntos vamos así su amor cantando voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús no tengo miedo no tengo dudas pues Jesús conmigo está soy yo soy yo soy yo soy yo el que necesita soy yo soy yo soy yo soy yo señor el que necesita no es mi madre ni mi padre sino yo señor el que necesita no es mi hermano ni mi hermano sino yo no es mi hermano no es mi hermano no es mi hermano como debo amar como debo amar dime como trabajar como en mi trato ser para ser cual Cristo como ser cual Cristo como ser cual Cristo dime siempre al cantar como ser cual Cristo como ser cual Cristo como ser cual Cristo Amén. 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 Amén.